¡Adiós! 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 Jamás pude pensar a ti Qué poco que tú quisieras terminar Si así no tienes tú Nada más que te crees Me cuesta tu amor La cuestión así Para no ser feliz Me cuesta tu amor La cuestión así Para no ser feliz Estas son las canciones Que van directo a tu corazón ¡La bombonera! Ahora que te llame Para no ser feliz Ya te ve Y olvidarte Te lo juro por Dios No voy a llorar Para no ser feliz Es mi mala suerte Para no ser feliz Vivir Vivir En mi corazón Carquerito que viví Vivir Paso en un minuto ¡Salao párame muchas veces! ¡Salao párame! ¡Salao párame! ¡Salao párame! ¡Salao párame! Jamás no pude pensar que por tiempo quisieras terminar Si así no quieres tú, no me das por qué Hay que ser a ti, a ti si yo nací para no ser feliz Si así no quieres tú, no me das por qué Hay que ser a ti, a ti si yo nací para no ser feliz, feliz Ahora vente en la, ay no quiero yo tu presencia Me tené, me olvidaré, te lo juro por Dios No voy a llorar, pa' que quede más así Es mi nación que te dejó de vivir, vivir Es mi nación que te dejó de vivir, vivir Si, yo nací para no ser feliz, feliz Si, yo nací para no ser feliz, feliz La, 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 la Pero qué rico, qué sabroso